Javi Rollo Tenemos el cómic y tú no Y tú no, tío Pasa, pasa con la página Mira, mira, mira qué bonito Qué pureza Hola, a ver el lomo, para que vea el lomo Hola, qué de colores El lomo, para que lo vea acostado Mira, mira, es gordo, como nosotros Increíble La parte de atrás Y ahora la parte de adelante, venga Mira, mira, qué guay A ver la primera página, y donde pone Javi Rollo En la contraportada Al otro lado, ahí, aquí, aquí Igual hay partes de autografía Donde pone Javi Rollo Creo que han puesto Javi con B Ahí va